...ver en las ruedas de prensa. Es algo intolerable, ¿no? Tan intolerable como que Vox tenga vetados a más de 20 medios de comunicación, a muchísimos periodistas, a los que tampoco nos dejan acceder a su rueda de prensa. Por eso, me resulta extraño... ¿Usted está vetado por Vox? Entre otros muchos. ¿Usted sí? Yo sí. Pero vamos, entre otros muchos, no soy ni el primero ni el último, es que vetan medios de comunicación enteros. Que no dejan entrar a sus actos, que no dejan entrar a su rueda de prensa. Lo cual me parece tan mal como lo de Xavier Rius. Hombre, lo de la isleta es incluso peor al ser una institución pública, ¿no? Dentro de que es malo siempre contar la libertad de información, ¿no? Pero incluso peor tratándose de una institución pública que pagamos todos con nuestros... Yo es que no distingo. Lo que está mal, está mal. Sí, sí. Y ya está. No se lo discuto, ¿eh? En cuanto a que piden la confluencia, creo que me parece una mala estrategia, honestamente, porque yo creo que el votante de Ciudadanos no va a volver a... En Cataluña no va a apostar por una coalición en la que esté vos. Porque creo que es como el agua y el aceite, o al menos así debería ser. Y eso cualquier persona que entienda algo de Cataluña y que entienda por el éxito de Ciudadanos en las elecciones, años atrás, en las elecciones pasadas, lo sabe, ¿no? Javier, tú eres de Cataluña y sabes también que lo que estoy diciendo es así, ¿no? Que... Sí sé que cuando nació Ciudadanos fue una iniciativa nacida en los círculos intelectuales de la izquierda que consiguió aglutinar el voto del centro y de la derecha, puesto que su principal iniciativa era frenar el independentismo. Y creo que esa es la única alternativa posible para cambiar las cosas en Cataluña. Más allá, por aquel entonces no existía Vox, ignoro cuál podría ser una solución en este caso, un apoyo tácito de Vox, o no necesariamente una incorporación, no lo sé. Pues por...